La Dirección Ejecutiva de Ingresos está tomando medidas drásticas después de asumir la nueva directora Ángela María Madrid, quien ha encontrado anomalías dentro de la institución, entre ellas la falsificación de sellos y el permiso de servicios varios a contribuyentes. El siguiente día que asumimos el control se han detectado varias irregularidades, específicamente en el uso de documentos falsos, constancias para circular sin placas, constancias de estar sujeto a pago o a cuenta y constancias de solvencia. Permiso para circular sin placas se detectaron cuatro irregularidades concernientes a sellos y firmas falsificadas. En 1991 se estableció un decreto que para favorecer al turismo las comidas rápidas iban a estar exentas al pago de impuestos por 20 años, lo cual venció en el año 2011. Y ahora empresarios nacionales exigen que las franquicias millonarias paguen impuestos así como lo hacen ellos. La cosa de la cual nos estamos quejando mucha gente ya es que hay una persecución, hay una persecución contra lo que estamos pagando y hemos pagado por muchos años los impuestos. Y sabemos que hay gente que está exonerada de pagar impuestos. Nosotros no estamos en contra de que el gobierno tenga más dinero para poder hacer obras. Lo que sí no nos gusta es que nos estén explotando aún más a lo que pagamos impuestos y nos sigan persiguiendo como estableciendo que nosotros estamos evadiendo impuestos. Nosotros no evadimos impuestos. Lo que sí queremos es que aquellos que lo evaden, empresas gigantescas, empresas millonarias que evaden impuestos, estos sean llamados a declarar y que se aclare su forma de obligación tributaria al país. Eso es lo que estamos nosotros quejándonos. Otro problema que enfrenta la DEI es la afluencia de personas que ingresaban a la institución teniendo la posibilidad de acceder a cualquier documento. Vimos la debilidad en cuanto a la seguridad de documentos incluso de las personas dentro de la institución, cosa que se ha mejorado. Se ha aperturado también una ventanilla de atención al público que no existía. Las personas merodeaban por toda la institución dentro incluso de las instalaciones al lado de los funcionarios, al lado de los documentos que fácilmente podrían ser sustraídos. Entonces se optó por la apertura de una oficina, un espacio más que una oficina, en donde se atiende al público, se le da los formularios, se le da la información y se le indica en todo caso si es necesario a qué funcionario debe de abocarse para evacuar su consulta. Se continuará con los proyectos de auditoría preventiva de impuestos sobre la renta, con acciones de orden penal para reducir los negocios que aún no cumplen con la ley y que continúan haciendo daño a la economía del país. Para su noticiero Campus Televisión, Saray Montiel.